Roberto, querido licenciado, bienvenido a Ramírez otra vez. Bueno, muchas gracias, muy feliz de encontrarte y de saludar a todos los amigos. Lo mismo, jornada intensa para usted porque está en Ramírez, se va a Crucecita Séptima y vuelve a nuestra ciudad para una conferencia en el Centro de Jubilados que hoy celebra 30 años. Exacto, hemos venido con ese motivo de adherirnos a los 30 años al Centro de Jubilados, una institución que ha trabajado tanto y tan bien en toda la comunidad, insertándose en toda la vida de la comunidad, adhiriéndonos al Día de la Escuela Técnica porque la educación técnica es fundamental y aquí hay un establecimiento prestigioso, así que vinimos también a acompañarlos y también compartiendo con la gente de la Escuela Mariquita Sánchez de Thompson de Crucecita Séptima y otras 7 u 8 escuelas de la región que se nuclearon para celebrar el Día de la Tradición. Así que nos ha motivado especialmente, así que llevamos a estos lugares la palabra, la poesía, los recuerdos históricos, el homenaje a José Hernández y a todos los hombres y mujeres que han trabajado para que las tradiciones argentinas ocupen un lugar en el palco, en el aula y en la casa fundamentalmente. De la raíz al vuelo. De la raíz al vuelo, hoy más que nunca ese concepto tiene que tener vigencia, de la raíz al vuelo. Como hemos dicho contigo alguna vez, el árbol florece y perfuma y da sus frutos de acuerdo a lo que tiene sepultado en la tierra. Por las raíces viene la sabia bienhechora de la argentinidad. Y uno tiene que aspirar a que nuestros niños, nuestros gurises y nuestros jóvenes puedan como los árboles levantar sus brazos rumbo al cielo y buscar las auroras esenciales de nuestra vida. Nosotros humildemente tenemos que acompañar al maestro y a los padres en esa tarea. Que el niño, que el joven que ha nacido en Ramírez, que ha nacido en Feliciano, en Isla del Ibicuí, sienta alegría y orgullo de evitar esta tierra. Para ello la tiene que conocer. Es decir, uno no quiere lo que no conoce, uno no defiende lo que no quiere. Entonces uno conoce, quiere y defiende. Felizmente hay mucha gente en la provincia que todavía se ocupa de que estos valores no se pierdan. Sí, sí, y yo creo que tenemos que sumar a nuevas generaciones en esta tarea. Para que no haya sido en vano, querido hermano, la tarea que desarrollaron aquellos primeros maestros, aquellos primeros hombres y mujeres que levantaron una biblioteca como esta, donde estamos realizando la nota, que es orgullo, no solamente para Ramírez, sino para la provincia. Como son tantas bibliotecas que nuclean a tanta gente querida. De varias generaciones, ya lo he visto en estos años como se van reemplazando. No olvidándose de los mayores, incorporando a una nueva generación que incorpora también la tecnología. Pero no se olvida que en esos anaqueles está la verdad del mundo. Está la filosofía, está la historia, la poesía, el teatro. Todas aquellas respuestas que necesita el hombre para ser mejor ciudadano de la humanidad. Yo creo que el avance de la tecnología nunca tiene que ir en desmedro de aquella palabra escrita, de aquella palabra impresa. Tiene que ser un complemento. Esto ya ha ocurrido en las grandes ferias de los libros del mundo. No se dejan de editar libros. Al contrario, se editan más libros porque toda la tecnología ayuda a la promoción del objeto libro. Y por suerte tenemos en la provincia un archivo general que es fantástico y de hecho permite también acercarse a todos estos conocimientos. Recientemente una docente, Ramírez Carmen Manzano, presentó De Huellas y Registros, un libro vinculado con la historia de nuestra escuela número 13. Y la verdad que el aporte que brindó el archivo general de la provincia ha sido fantástico. Claro, bueno, allí está Damián Capdevila con un grupo de ciudadanos muy comprometidos. Siempre hablamos de este tema, ¿no? Todo esto que se pudo atesorar desde aquella inspiración de Guillermo Sarabí. Porque Guillermo Sarabí no solamente fue el gran poeta, sino fue el gran hombre que ordenó el archivo histórico de la provincia. Por eso hay un sector de ese archivo que lleva su nombre. Y a partir de él fueron muchos hombres y mujeres realmente preocupados por salvaguardar la memoria de los entrerrianos que conservaron los documentos, la fecha, las historias de las calles, de los pueblos, de las escuelas. Es decir, de qué manera fue creciendo Entre Ríos y cómo está documentado ese crecimiento desde el primer despegue, desde el primer censo que hizo Pancho Ramírez en la República de Entre Ríos en 1820. Bueno, mira, se han pasado años, casi 200, se van a cumplir el año que viene. Sin embargo, ese archivo sigue guardando y poniendo a disposición del pueblo, como en el caso de esta docente, todo aquello que nos enriquece. No podemos vivir sin historia. Si queremos un horizonte con desafíos cotidianos, con encuentros, con lo esencial, tenemos que saber de dónde venimos. Y como decís vos, el archivo cumple un rol fundamental, indispensable, diría yo. Es importante saber dónde venimos y conservar también lo que tenemos y mejorarlo, como el caso de la Capilla Norte de la Iglesia de San Miguel, que ha sido un trabajo fantástico, que hablamos con usted también en varias oportunidades sobre esto y que ya es una concreción, ya es una realidad. Claro, hoy cualquier ciudadano de Entre Ríos o del mundo puede acceder a esa Capillita Norte que se inauguró en mayo, el 14 de mayo de 1820. Es decir, estaba en el 22, mejor dicho, estaba Lucio Norberto Mancilla como gobernador de Entre Ríos, el padre Antolín Gilio Obligado, que tenía las responsabilidades religiosas como párroco, y allí se abrieron las puertas, se levantaron esas paredes y se abrieron las puertas de la Capillita Norte, en 1822. Se erige en el edificio, ya no solamente religioso, sino en el edificio histórico más importante que tenía la provincia. Como decíamos con el gobernador Bordel, la provincia tenía que ayudar a la parroquia San Miguel, a la fundación San Miguel Arcángel, para que esas paredes no se cayeran, para que pudieran lucir como en aquellas épocas, en que tantas familias de negros, muchos de ellos esclavos, llegaban allí para compartir una celebración religiosa, para hablar con los misioneros y para darle un sentido de vida a lo que era ese barrio negro, ese barrio del tambor, ese barrio del candombe. La Capillita recuperada, todo ese sector recuperado para nuestro pueblo, significa también un reconocimiento a la negritud, un reconocimiento a todas aquellas culturas afro-argentinas que tanto han hecho por la libertad y por el engrandecimiento de nuestra patria. Volvamos a la razón de su visita, hoy va a presentar un nuevo audiovisual, nuevo para nosotros, para los ramirenses. Sí, claro, siempre venimos con alguna novedad, además de Escenario de los Sueños, que es un trabajo nuevo, un trabajo musical con 4.320 niños, 67 artistas, que grabamos en 67 escuelas entrerrianas de 12 departamentos con Hugo Mena. Además de esto, traemos el Gurí Atamá, que es una verdadera novedad y yo estoy muy feliz porque de los tres documentales que hemos hecho, ¿te acuerdas? El Tambor de la Libertad, Definición del Amor y este, me parece que es el desafío más importante. Estuvimos un año yendo todos los meses al Delta entrerriano para filmar, como lo hacen ustedes habitualmente, detalles de la vida de la gente común, cómo trabaja la gente de la madera, cómo trabajan los pescadores, cómo trabajan los cazadores, cómo viajan los maestros, los niños, la religiosidad de las islas, los edificios más antiguos, dónde funcionó la primera prefectura, dónde funcionó la primera escuela. Y después hacemos realidad los sueños de un niño. Es Gurí Atamá, encarnado por Bautista Ramírez, un niño de 10 años de Gilbert. Él quiere conocer a su abuelo Chaná, por lo tanto una noche se duerme y aparece caminando por la Plaza Primero de Mayo, por la Plaza del Bombero, con su abuelo Blas Jaime, que es una institución de los Chaná. Y después el otro sueño de él era ir a cantar al Teatro 3 de Febrero de Paraná con todos los niños de las islas. Y esto me emociona porque el 29 de octubre, justo en el aniversario de Linares, en el Día de Chamarrita, el 29 de octubre del año pasado, los pudimos traer a todos los chicos, primero en lancha y desde Paranacito acá, en Ómnibus, en Traffic, e ingresaron todos. La escena del documental cuando ingresan al Teatro 3 de Febrero es conmovedora, por el asombro. El Gurí Atamá recorre el escenario vacío del Teatro 3 de Febrero y después la multitud que los aplaude y cumplen su sueño de conocer Paraná y de cantar en el Teatro 3 de Febrero. Y yo creo que los televidentes van a coincidir conmigo, y eso lo digo a muchos papás, a muchos abuelos, de qué puede servir nuestra vida si no podemos regalarle una sonrisa y no podemos cumplir el sueño de un niño. Y cuando yo los veía entrar y cantar las canciones de nuestra tierra, de Paranacito, de Horazo Largo, del Sagastume, del Arroyo, la Tinta, decía, valió la pena. Valió la pena. Roberto, ¿está libre esto? ¿Lo podemos encontrar en YouTube como el anterior? Sí, todavía no, porque como recién lo estamos presentando, yo calculo que Sebastián Ingracia demorará un mes o un mes y después ya será subido para que lo pueda disfrutar toda la entrerrianía. Perfecto. Roberto, querido, gracias por la visita. Un recuerdo siempre para don Mario Alarcón Muniz, al que hemos perdido hace poquito tiempo, y lo recordaron ustedes en el día de la peña que se realizó aquí, en la escuela número 57. Estamos perdiendo grandes exponentes, difusores de nuestra cultura también. Por eso es tan importante seguir transitando este camino para que cada vez más chicos como estos que los van a escuchar hoy tengan la posibilidad de replicar luego todo esto a las futuras generaciones. Bueno, yo te agradezco mucho, hermano. Felicito a toda la gente del canal, como luego siempre, por esa tarea tan importante que realizan. Y bueno, permítime que tengamos un recuerdo para don Mario Alarcón Muniz. Vinimos muchas veces juntos aquí a escuelas, a festivales, a encuentros, a visitar amigos. Se nos ha ido Mario a los 86 años. Una figura fundamental. Días pasados también en Federal, donde animamos tantas veces el festival, le hicimos un homenaje. Pero como yo decía, el día que los despedíamos, ¿no? El mejor homenaje será siempre hacer las cosas con seriedad, con responsabilidad y con belleza, como siempre lo hizo Mario. A los grandes maestros, más que ponerle placas y ponerle nombres de instituciones, hay que replicar lo bueno que hicieron en la vida. Y de eso se trata. Y esa calandria maravillosa que circula, continuará surcando el suelo de los enterrianos. Sí, va a seguir cantando la calandria por lo que hizo Mario y además porque está en buenas manos en sus hijos que siguen proclamando el canto popular de nuestra tierra. Gracias, Roberto. Gracias a vos, un gran gusto. Gracias. Muy bien.